Hey que pasa gente que tal, soy Dawis aquí comentando un nuevo gameplay a las 4 de la mañana no sé por qué me he puesto hasta ahora pero bueno estoy aquí en un duelo por equipos en village está andros también por ahí en el equipo y es una partida un poco especial en mí porque mira como estáis viendo ahora mismo voy a jugar con el rifle de francotirador este es el msr y no creo que es el segundo gameplay que subo con un rifle francotirador de en todo youtube en tanto en este canal como en mi canal y no se me da no se me da muy bien no es que no se me dé muy bien sino que no he practicado mucho con él me gusta jugar con el francotirador pero no no lo elijo muchas veces porque al no ser pues tan crack como otros como por ejemplo andros normalmente me hago malas partidas o en negativo o regulares y digo va mejor no porque si no me baja el ratio de bajas y muertes y paso pero esta vez me lo he puesto porque llevábamos un par de partidas jugando contra este equipo rival que no sé si le ha dado a selec ahora tiene muy poco nivel algunos no son ni de prestigio uno y digo pues mira aprovecho para para ponerme el rifle francotirador y bueno así me divierto un poco machacando a estos novatos porque son novatos algunos vais a ver que más tarde hay dos por ahí disparándose solos no saben ni por dónde van no creo que tiene nivel 4 del prestigio 0 y y bueno pues eso me puse el el francotirador a ver qué tal y al final me salió un partidón bueno me saco 22 reapers muchas de las bajas las hace el reaper como estáis viendo ahora pero pero bueno los consigo con él con el msr es un 39 3 no sé si lo había dicho ya al final está una partida bastante buena y bueno aquí como habéis sacado de tirar el primer reaper y ahora me matan y a por otra a ver que los quería también comentar una cosa sobre las rachas la racha esta de de asalto la del reaper que imagino que a todos os gustará porque mola bastante mata mata bastante bien pero si la comparas con por ejemplo el artillero de del modern warfare 2 y digo del perdón del modern warfare 2 del black ops el el kiwi ese kiwi como le llamaba yo pues no no hay color usar es muchísimo mejor el artillero pero por una razón no sé si lo habéis notado no sé si me voy a explicar bien ahora aquí cuando matas con hace 130 en este juego con un reaper no puedes machacar al rival de la manera que lo hacías en el black ops en el modern warfare 2 es decir aquí matas a uno y aunque le dé el respawn enseguida el juego va a hacer que no le puedas matar nada más de reaparecer no sé si me estoy explicando por ejemplo tú matas a uno con un predator y tienes otro predator y lo tiras enseguida a su respawn pues ya se lo puedes tirar en la cabeza que no le vas a matar tienen que pasar como unos 5 o 10 segundos para que el juego los haga vulnerables a los al ataque aéreo porque con armas y lo pueden matar pero con un reaper no cosa que no no sé si me estoy explicando pero por ejemplo tú cogeas en el en noob town el artillero el kiwi y te ponías a matar en el respawn segundo tras segundo los el equipo rival le daba a aparecer y le podías matar 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 sin parar y te podías hacer pues eso una una racha bestial con él con él está aquí no aquí hay momentos que de repente no ves a nadie en el mapa porque el juego no los localizamos ese tiempo de espera que no se ve a qué bien no sé por qué lo han puesto pero nos quería comentar eso es decirme si me explicado y me habéis entendido no y bueno qué opináis es una cosa más de del modern warfare 3 de las cosas que tiene increíbles que no no me explico por qué lo han hecho así pero bueno y nada a propósito también voy a ver ahora el el tráiler del del black ops multijugador que me ha dicho andros antes que ha sacado ya no lo he visto voy a verlo a ver qué tal está el del black ops 2 no lo reservado seguramente me lo compré al cien por cien pero vamos preferiría prefería esperar a ver el tráiler a ver qué tal está el multijugador algún gameplay y bueno ya ya subiremos black ops 2 en cuando llegue el día nada más el gameplay este se está acabando ya aquí consigue la última baja no sé quién andros y hace una partida muy regular se las quite todas mirad 39 3 12 3 pero bueno es raro que me salgan partidas así con el blanco tirador ya os digo es porque el equipo rival mira ese del nivel 4 y bueno nada más a cuidaros y hasta el próximo gameplay y